Vengan a mí, todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Con esta promesa que viene de ti, oh mi Dios, me refugio en tu presencia, mi Salvador, queriendo encontrar en ti paz y tranquilidad, porque las preocupaciones que tengo, alteran mis emociones, confunden mis pensamientos y paralizan mis decisiones. No sé cuál es el camino que debo tomar, por eso te pido que me ayudes a mirar cuál es la mejor opción para mí, Dios. Tú me has dado capacidades para saber elegir y saber escoger. Pero quiero en la opción que escoja, que tú estés delante de mí, que tu luz alumbre mi camino, y me guíe para saber escoger, para saber tomar la mejor opción, la adecuada, la apropiada. Porque contigo en mi vida, y tú en mis decisiones, cualquiera que sea el resultado de ellas, la tomaré y la aceptaré de la mejor forma, de la forma indicada y apropiada. Mi Dios, reconozco que algunas veces te he reprochado y he dudado de ti, de tu poder, de tu compañía, de tu presencia en mí, y te pido perdón. Perdóname, Padre, cuando me he portado así, es porque espero que en todas las decisiones que tomo, el resultado sea el correcto, el resultado sea bueno. Pero reconozco que en ese punto estoy esperando lo que yo quiero, y no lo que es mejor y perfecto de ti para mí. Señor, verdaderamente tú sabes lo que me conviene, y yo quiero aceptar lo que es bueno y agradable de ti para mí. Porque todo lo que tú permites en mi vida, es para mi bien, para refinarme y ayudarme a alcanzar madurez. Mi Dios, perdóname, porque no lo había visto así. Pero ahora que lo veo, te digo gracias, gracias por lo bueno, y también por lo que a veces no veo como bueno. Muchísimas gracias por tu compañía y por los procesos en mi vida. En este momento que no sabía qué hacer, mi Dios, busco tu consejo y refugiarme en ti. Muchísimas gracias, Dios, porque no te has olvidado de mí.